Música Voy a... ¿sí que te vayas? Ahora por eso, por eso vas a nacer. ¿Dai? ¡Sakenna! ¿No tengo que decir? ¡Sakenna! ¿Eh? ¡Nenya Sakenna! ¡Ey si! ¡Ana, Toy Saki! ¡Sakenna! ¡Yah! ¡Yahat! ¡Yahat! ¿Ana? ¡Gracias! 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 ¿Cuanta en su bata? ¿Estasicionas? ¡Hacic! ¿Cuándo se nos te acovertieron? ¿Cuándo? ¿Qué es el primer lugar? ¿No? ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? ¿Crees que el primer lugar con el primer lugar? ¿Escuchamos? 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 ¿Crees que la gente te ha hecho? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!